¡Suscríbete al canal! No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quemó ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo encontrar Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que dirán, su nota al pará Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte en mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato ¡Atene, Sergio! ¿Cómo dice el cuerpo? ¿Y qué suene? ¡Sí, sí! ¡Aprende, mijo! Y ser feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va a regresar a mí Maluma, baby No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que digan Somos tal para actuar Así es lo que hizo el destino, mami ¡Mmm! ¡Sua! ¡Muy salud! Saludos, niñas ¡Cheers!